Amigos usuarios del campisco tienen ustedes muy buenas tardes vamos a continuar con las clases ya como es de costumbre los días lunes de 4 a 6 hoy día vamos a practicar en la guitarra un juego de acordes con las 7 notas mayores estos juegos les van a servir para que ustedes acompañen algunas canciones que más adelante vamos a estar ensayando como el tiempo es muy reducido solamente vamos a ensayar las notas de do mayor, re mayor, mi mayor el do mayor vamos a hacer un juego con 4 acordes do mayor va a jugar con las notas la menor, re menor y sol mayor la otra nota, re mayor vamos a jugar con re mayor, si menor, mi menor y la mayor y la tercera nota, mi mayor, do sostenido menor, fa sostenido menor y si mayor yo al final de clase les voy a enviar una copia, por ejemplo ustedes al ver esta copia donde están los acordes ustedes van a seguir así, do mayor juegan hacia abajo, re mayor hacia abajo y mi mayor hacia abajo bien, entonces empezamos practicando do mayor, do mayor, do mayor es así, do mayor, la menor ahí sigue la menor, sol mayor, acuérdense do mayor, dedo uno, segunda cuerda, primer traste dedo dos, dedo dos, en la cuarta cuerda, segundo traste, el dedo tres, el dedo tres va en la quinta cuerda, tercer traste, do mayor, de ahí, este dedo, el tres lo bajan y queda la menor, de ahí bajan a re menor, y de ahí, sol mayor, entonces van a hacer este juego, uno, pegando siempre, la quinta cuerda se bajó, uno, dos, tres, cuatro, bajan, uno, dos, tres, cuatro, re, uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, y sol mayor, dos, tres, cuatro, ahora vamos a hacer arpegios en do mayor, un saludo acuérdense, el do mayor empiezan tocando ustedes la quinta cuerda como juegan estos dedos son importantes estos son los dedos que caminan entonces, miren igual listo bueno, bajan a re ese es un juego de acordes con con la nota do mayor ya, ahora vamos a hacer con el acorde re mayor en re mayor vamos a usar la nota re mayor de ahí jugamos con si menor si menor viene con puente puente es como si ustedes estuvieran agarrando la menor pero corren dos trastes uno, dos y agarran como la menor pero con puente este se llama si menor y de ahí vamos a mi menor y de ahí a la mayor la mayor entonces empezamos contamos cuatro 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ahora hacemos arpegio cuando están en el re mayor empiezan con la cuarta con la cuarta cuerda al aire ahí empieza así con la quinta mi menor la sexta y la mayor la quinta la mayor ahora rasqueamos el rey con la cuarta este juego es de acordes con re mayor ahora hemos hecho dos re ahora pasamos al mi mayor el mi mayor este es el mi mayor ustedes conocen el mi mayor mi mayor mi mayor 2 sostenido menor aquí van a hacerlo en el cuarto traste 1 2 3 4 cuarto traste hacen puente y agarra con miren esta es la menor y la misma posición pero ustedes lo van a hacer acá pero a partir del cuarto traste ponen el puente ya este es do sostenido menor do menor es este do sostenido que es sostenido sostenido es medio tono de una nota normal quieres hacerle sostenido se aumenta medio tono ese es el sostenido ya este do menor sostenido de do menor lo aumentamos medio tono y ya viene el do sostenido menor y fa sostenido el fa que cosa es el fa el fa es esta nota fa sostenido lo aumentamos medio tono fa ya entonces vamos a dar inicio al mi mayor si saliva mi mayor mi mayor eso sostenido suda fa sostenido si mayor ahora alpegio y ahoraión y mi mayor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y mi. Hemos hoy día hecho un juego de acordes con tres notas, porque en la próxima clase falta todavía, hemos hecho 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y mi. Así, faltan cuatro notas mayores y cada nota mayor va a tener una secuencia de acordes para que ustedes hagan un juego y así poder sacar canciones. ¿Ya? Acompañame el acompañamiento. Ya, entonces, acuérdense bien. Do mayor, el acorde de Do mayor, la nota Do mayor va acompañada de La menor, Re menor y Sol mayor. La nota o el acorde de Re mayor, Re mayor es este, va acompañado de Re mayor, Si menor, Mi menor y La mayor. Ya, y el acorde o nota Mi mayor va acompañado de Do sostenido menor, Fa sostenido menor y Si mayor. Ya, esos son los acorde que ustedes van a ensayar en esta semana. En la próxima semana vamos a continuar con las demás notas que faltan. Bien, amigos, ha sido todo por hoy, nos estaremos viendo en la próxima sesión de clase. Gracias.